¿Qué tal, eufóricos? Ya estamos aquí en Euphoria Fútbol con toda la pasión y con toda la emoción y vamos a hablar de lo bueno, lo malo y lo feo que tuvo la jornada. Así que arranquémonos con lo bueno. Salve Fútbol Tribune, vámonos con lo bueno de la semana. Y lo bueno de la semana son los del Arcamboy del Puebla. Están imparables, jugando excelente y bueno, son los superlíderes, volvieron a ganar, volvieron a dar 2-0 a los gallos blancos del Querétaro y a este Puebla le siguen quitando jugadores fundamentales y sigue respondiendo. La verdad que el Arcamboy y sus muchachos haciendo un muy buen torneo. Asimismo el Atlas, el campeón, que no ha tenido nada de campeonitis y ahí sigue empatado también con el Puebla, con la Franja en el primer lugar. Y atrasito de ellos el Pachuca. El Pachuca que estrenando con Aldama, con un fútbol que vamos a decir, estos tres equipos de fútbol muy dinámico, de un fútbol muy rápido, que ojalá lo tuviera la selección, pero están dominando la liga. Habrá que esperar cómo le va a Cruz Azul, a ver si también se pone ahí a la cabeza. Y un golazo de Avilés a Hurtado. Un golazo de Avilés a Hurtado. Otra vez. Sí, al pobre Necaxa, pero bueno, un golazo de Avilés que parece que solamente lo sabe hacer así, ¿no? Muy bien, pero muy bien de la Liga MX por ahí. Por otro lado, tenemos lo bueno, tenemos campeón de África, en un partido muy reñido, muy cerrado, una final Reds, porque estaba Salah y Sané del otro lado. Y Sané. Los delanteros de Liverpool. Liverpool. Bueno, pues ahora sí que estuvo cerradísimo, 0-0. Sané fue de villano a héroe, porque falló un penal en el tiempo regular, pero ya en la ronda de los penales, el portero Gavarzi, Egipto, excelente, porque los llevó hasta la final, eliminaron a Camerún. Fue fundamental cuando eliminaron también a la selección de Marruecos. Entonces, pues bueno, se obligaron hasta la ronda de penales. Y Senegal gana por primera vez la Copa Africana. Muy bien por ellos, muchas felicidades. Por primera vez, ¿cierto? Por primera vez Senegal, los Leones ganan la Copa Africana en Camerún. Otra cosa de bien, que la Serie A se pone calientita, porque el Milan vino de atrás y le dio la vuelta a un Inter soberbio, que hay que decir, que Inter pudo haber metido tres goles. El portero del Milan estuvo muy soberbio en los tres, en el primer tiempo sacó tres goles, y el Inter pensó que podía acabar en cualquier momento con el Milan, y no fue así. Giroud revivió. Giroud revivió con dos goles y es el 2-1. Se ponen a un punto del Inter, igual el Nápoles. Claro que al Inter le falta un partido todavía, tiene un partido pendiente, pero bueno, no lo dejaron que se escapara. Entonces se pone bien la liga. Y ahí tenemos algo, también otra cosa bien, en la Copa Inglesa, que te pondrá Maléctitum muy feliz, que es un Nottingham Forest, avanzó eliminando al vigente campeón, al Leicester. Ya lo que pasó después ya lo platicarán ustedes, ¿no? Pero bueno, en el terreno de juego, Nottingham Forest regresa por sus fueros. Y esto es lo bueno de esta semana, y le paso el balón a Maléctitum. A ver si lo sabe bajar, porque tiene tablas en los pies. Bueno, pues quedémonos en Nottingham, en el City Ground, y en, digo, malo para Leicester que el campeón queda fuera de la competencia, como en la Copa de la Liga quedó el City. Pero lo malo es que un aficionado de Leicester no se aguantó la frustración y se metió al campo, y alcanzó a golpear a uno de los jugadores del Forest. Entonces, bueno, eso estuvo más que terrible, pero bueno, pues parece que no entienden ni la escalada de joliganismo que hemos estado hablando a lo largo de los últimos seis meses. Parece que no se detiene. Es un tema de medidas más drásticas allá en el viejo continente. Y bueno, quedarnos por allá. Pues lo malo, la Bundesliga, después de que el Dortmund medio dio batalla algunas semanas, nuevamente, esta vez cayó con el Eberkusen, el Bayern derrotó a Leipzig, y ya se alejaron a nueve puntos, con 21 juegos disputados. Entonces, pues ya, la Liga pierde otra vez, la Bundesliga pierde otra vez interés. Y bueno, pues aquí, aquí en nuestra Liga, pues lo malo es el Necaxa, que parecía que levantaba después de que la semana pasada volvió al Santos, y una gran actuación y nuevamente fue goleado. Entonces, pues bueno, malo por el Necaxa. Pero, ¿qué hay más malo que malo agitador? ¡Lo feo! Así que, lo feo, pues sigue siendo el disque grande, el América, que estuvieron a punto de golearlos. El San Luis, le iba ganando 3-0, y bueno, y con un expulsado, ahora sí que también, dentro de lo malo, es que en casi todos los partidos, si no es que en estos tres que llevan, ha tenido expulsados, y bueno, o sea, eso, pues también merma, ¿no? Los mismos refuerzos no sean acoplados, están la afición ahí, todos contra los Santiago, contra Baños y Solari. Entonces, se siente un ambiente muy pesado, de hecho, fue el dueño en la semana a decirles que ahora sí pongan todo, porque se les está dando todo, y no se ven los buenos resultados, y pues parece que no funcionó, ni pues el regaño, el jalón de orejas de Azcárraga, porque pues al final de cuentas volvieron a perder. Y acumulan ocho partidos sin ganar, y tres partidos en casa. O sea, ya es una crisis que tiene ahí, digo, no sé si va a salir de esa. Ya ves que la semana pasada, bueno, hace dos semanas, el asistente de Solari decía, ah, es que unos exagerados. Pero no creo que pasen mayores, la verdad. Pero él le decían sobre números, entonces. Sí, llama la atención que el América esté en esa condición. Ahora, viene un partido contra Santos, que Santos también anda muy mal. ¿Quién va a salir del hoyo? Sí, desde ahí, ¿no? De hecho, Solari, lo increíble es que ellos, él dice que todavía van a estar peleando el campeonato sin problema. O sea, pues yo no sé. Ya lo aprendimos. Aquí no importa que pienses bien al principio. En la América del torneo pasado, llévate en el primer lugar y todo. Lo importante es llegar bien a la liguilla. Uno, tienen que decirlo, y dos, pues no está mintiendo. Entonces, pero bueno, ¿qué más cosas hubo? Sí, bueno, y dentro de la liga femenil también tenemos ahí un detalle con el fair play de las Diablas Rojas del Toluca, que aprovecharon la lesión de la portera de San Luis y metieron el primer gol. Esto, pues, como bien se han comentado en los medios, en las redes, pues bueno, por la adrenalina, por el momento, pues actuaron las jugadoras del Toluca como debería de ser, metiendo el gol y sin problema. Pero sí, el mago Velasco, el director técnico de las Diablas, pues debió haber, este, pues dejado meterse un gol, porque de eso se trata también el fútbol. Sí, deportivismo. Deportivismo, exactamente. Y sobre todo en la femenil, que tanto se ha hablado de valores y principios, y que es el juego más limpio que el que dan los hombres, pues se pudo haber demostrado de esa manera. Perdió una oportunidad, una oportunidad, este, muy buena, yo creo que el mago Velasco, de haber quedado como un caballero, como un buen deportista, y hubieran detenido también los reflectores sobre el deportivo Toluca. La verdad creo que se perdieron una muy buena oportunidad de haber demostrado que antes que nada es un juego. Claro. Y bueno, pues eso es de lo feo en la liga, además, este, de que esto, pues también pasó en nuestra, en nuestro país con la selección mexicana, donde, pues se ganó a Panamá en esta jornada del octagonal, para ir al Mundial de Qatar, y en este último partido que tuvimos la semana pasada, el miércoles, pues la selección de México ganó, sí ganó, pero con un penal, pues, que les regaló el árbitro. Por lo menos, es muy dudoso. No, la oliva atómica, hizo un foul terrible a Lainez. No, muchos dicen que fue, otros que no, entonces, ahí está la duda. Obviamente no es un lado. Pero la cosa es que, como lo hemos comentado entre nosotros, pues debieron haber revisado en el VAR, es lo mínimo, para eso está ya, o sea, si ya lo están, este, metiendo a estos juegos de calificación para el Mundial, pues que lo revisen, que lo aprovechen. No, sí, claro, pero no lo revisan, porque ellos dan por un hecho, o sea, le dieron el espaldarazo al árbitro que estaba bien marcado. Solamente lo revisan cuando ellos piensan que no debían marcarse. Sí, 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 así debería ser, pero, pues, hubo muchos, y ya vemos, yo todavía pienso que no fue. Entonces, queda la duda. No era para nada, claro. Es un penalti rigorista y todo esto, pero muy aparte de todo eso, creo que México no está demostrando juego, no está demostrando variante, no está demostrando conjunto, no está demostrando calidad, y se basa en un penal muy dudoso para ganar un partido complicado, ¿no? Que, curiosamente, se vuelve a hacer contra Panamá, que obviamente se está generando un odio, una inversión hacia los mexicanos, que luego, ¿por qué se extrañan de cuando van a Centroamérica, los tratan como los tratan, no? Sí, y ¿sabes qué te faltó decir, Omiguan Agitador? No hay esfuerzo, tampoco. No, 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 la verdad es que se ve un equipo bastante partido, bastante desmotivado, bastante, no tienen dinámica, muy lento. Un equipo muy lento, 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 lento. Y, pues, así, no sé para qué ir a Qatar, ¿no? Digo, es ya muy probable que se califique con estos tres puntos, pero, ¿a qué? Sí. Y hablando de Qatar, ¿qué pasó por allá en el Medio Oriente, Agitador? Pues sí, también el Monterrey, en la Internacional, pues fue a ser un papelón, un fracaso, como lo dijo bien el Vasco Aguirre, porque se esperaba, por lo menos ellos mismos lo dijeron, vamos a hacer lo posible por llegar a la final, como lo hicieron nuestros vecinos, los tígeres. Entonces, ellos mismos se están tragando sus palabras, porque no aprovecharon el haber enfrentado a un equipo egipcio, Al-Alai, donde tenía 14 bajas. Al-Alai, Al-Alai. Al-Alai, bueno. Al-Alai, Al-Alai, ajá. Bueno, este equipo... No te preocupes. Bueno, el equipo egipcio tenía 14 bajas, 8 titulares, o sea, 8 titulares. Muchos titulares, eso, pues, mayor ventaja no podían tener. Y también, pues igual que la selección, se vieron, pues, muy lentos, realmente sin ritmo. Yo no sé cómo pudo jugar Pizarro, que se le ve hasta pasado de peso. Ese... Funes Mori... Funes Mori, Pizarro, y eso que andrada muy bien. Es el equipo con la platilla más cara del fútbol mexicano, ¿no? Sí, sí. La platilla más cara y una de las más caras de América. Y realmente, digo, fue contra un equipo muy parchado, el equipo Al-Alai de Egipto, que no es este. Este es el rival. Este es el Samalek. Pero bueno, este, mal, mal Monterrey, igual. No, Funes Mori anda mal en la selección, mal en el Monterrey. Pizarro, pues, no, es más de modelar que otra cosa. Desenganchadísimo, sí. Sí, sí, sí. Entonces, este, pues... Campbell, tampoco. Jansen, terrible. Sí. No, 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 no. Todos mal, o sea, realmente la defensa era... Y se salvó Monterrey porque tuvieron dos contragolpes muy buenos los egipcios, ¿eh? Y Andrada, muy bien. Sí, también. Que falló un poco en el gol porque la rechazó casi al centro y se aprovechó ahí el jugador de Egipto, bueno, el egipcio para poder meter el gol. Sí, claro, que tenían tiempo suficiente Monterrey como para buscar el empate y la remontada, ¿no? Sí, iba empezando el segundo tiempo. Pero, pero, este, no, bueno, la verdad se ve un equipo que no. Decíamos también de un principio, pensábamos que habría que ver a Aguirre porque siempre estaba acostumbrado a equipos que juegan de la media tabla para abajo o peleando el descenso, ¿no? De lucha, sí. Ajá, no, no, equipos que son contendientes a un campeonato. Y ahorita, salvo este final que le ganaron en América para el Mundial de Clubes, pues creo que lo demás ha sido muy triste todo lo que es el paso de Aguirre en Monterrey. Sí, no, no les ha dado una, también una manera de jugar a algo que se les vea que, que realmente es un equipo poderoso. No, no hay manera de decir que. Y en Conca Champions, pues entró realmente ya a la semifinal prácticamente. Que también vamos a decir que si América hubiera ido, pues hubiera hecho casi el mismo papel. ¿Quién sabe? Eso no lo puedes saber. Sí, no. No lo puedes saber. No lo puedes saber. Probablemente. No lo puedes saber. Pero bueno. Y sí, bueno, ya con eso nos quedamos porque hay más cosas feas, pero ¿para qué le echamos más? Estuviste lleno en tu sección el día de hoy. Pues, bueno. Díganos qué opinan. Sí, y denos su valioso like que nada les cuesta para que siga creciendo este canal. Así que continuamos aquí. Eufóricos. Y denos su valioso. Gracias por ver el video.